Muchas gracias, profesor Angaveira Unger. Muy interesante lo que nos ha dicho y seguramente nos han quedado ganas de escuchar. Queríamos aclarar con Pablo algunos detalles vinculados al número de personas que somos. Estamos transitando las 2.700 personas, con lo cual les vamos a pedir, nos ha superado ampliamente lo previsto espacialmente, así que durante el descanso vamos a habilitar un segmento mayor. Por ahora les pido que colaboren sentándose en los lugares vacíos, por favor. Después del descanso ya están trabajando en habilitar un segmento más. Así que muchísimas gracias, realmente estamos sorprendidos. Durante los días previos a este congreso también tuvimos la oportunidad de vivir la previa a través de distintas redes sociales como Facebook, Twitter y la página web. Recién estábamos verificando que a raíz de la conferencia de Mangaveira ya están las redes, digamos, Twitter y la página interactuando fuertemente. Les vamos a pedir especialmente que no estén parados. Si se pueden ubicar en los lugares vacíos que hay, pero por favor no estén parados, porque es una cuestión de seguridad que tenemos que cumplir dentro de este recinto. Muchas gracias. Pablo. Bien, presentamos ahora sí a nuestro próximo orador, el doctor Holm Thyssen. Lo invito a pasar. Él nos hablará sobre los desafíos tecnológicos para capturar las nuevas oportunidades. El doctor Thyssen es director del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global desde el año 2005. Tiene una licenciatura en Biología Celular y Molecular del King's College de Londres. Realizó un doctorado en el Soil Science de la Universidad de Saskatchewan en Saskatoon, Canadá. En 1998 recibió el premio de las ciencias Alexander von Humboldt por su trabajo en los sistemas de uso de la tierra tropical. Recibió también el reconocimiento del panel gubernamental del cambio climático por sus contribuciones para el premio Nobel de la Paz en el año 2007. Adelante, doctor.